En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Michoac analiza la función de al menos otras cinco dependencias de gobierno. Se busca fortalecer la estructura gubernamental y adelgazar el aparato burocrático para economizar recursos económicos. No se habla de desaparición, en el caso concreto de la Secretaría de la Mujer, se está buscando cómo fortalecerla. Rubén Pérez Gallardo, titular del enlace legislativo del gobierno del estado, dijo que además de la Secretaría de la Mujer, las Secretarías de Pueblos Indígenas y del Migrante, así como la Comisión Estatal para la Cultura Física y el Deporte, serán reestructuradas. Hay algunos que están siendo evaluados, están siendo considerados los impactos incluso económicos de lo que pudiera implicar la liquidación de los trabajadores. El funcionario dijo que la reestructura no perjudicará a trabajadores sindicalizados. Los empleados por contrato o de confianza están sujetos a ser necesarios. Despidos masivos no, sí en el sentido, primero, todos los derechos laborales de los sindicalizados están garantizados. Dos, esos son intocables. Dos, el personal de contrato y de confianza estará sujeto a que sea necesaria la prestación de sus servicios. Recordó que esta reingeniería es esencial para las operaciones de reestructura y refinanciamiento de deuda pública. El compromiso de reducir el gasto corriente que asumió la administración estatal para poder acceder a nuevos créditos y abatir los problemas financieros. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, así como el Centro de Agronegocios, podrían fusionarse o desaparecer para contribuir a la reducción de nómina y evitar la duplicación de tareas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.